Bueno, sigue Lorena de Hermosillo. Lorena tiene una belleza muy mexicana. De hecho es de las que tienen un rostro más mexicano, ella junto con otra de las modelos. Y esta sin duda puede ser una fortaleza si sabe evolucionar y encontrar un estilo único, pero que al mismo tiempo sea flexible para que funcione a nivel internacional. Esto la puede llevar a convertirse en la siguiente Mexico's Next Top Model.